Este sábado 22 de septiembre a las 6 de la tarde se realizará una exhibición de bicicletas clásicas en el corredor Constitución. Se esperan cerca de 30 expositores. Se busca fomentar el uso de la bicicleta y exponer los modelos clásicos. Ahorita que nos quejamos por el tema de los gasolinazos, de que la gasolina está muy cara, invitar a todos al uso de la bicicleta, comentar que tiene muchos beneficios principalmente en cuestión de salud, en el lado económico, ayudamos al planeta y con este motivo también recordar e invitarlos el día de mañana a esta exposición de bicicletas clásicas que también tiene el motivo de fomentar los bonitos recuerdos. Los amantes de la restauración de uno de los primeros vehículos de dos ruedas creados por el ser humano se darán cita en este fin de semana en el corredor Constitución de la capital, donde además habrá una rifa de restauración de bicicleta antigua totalmente gratis. Primero que nada también a las personas que acudan el día de mañana se les va a regalar una restauración completamente gratis, va a ser una rifa. La persona que resulte ahí ganadora se va a ganar una restauración por parte del compañero Héctor, que es la persona, una de las muchas personas que se dedica a esta noble labor. La invitación está hecha para que los interesados acudan y quienes quieran llevar su bicicleta a la exhibición puedan hacerlo, siempre y cuando sea un modelo clásico. Lo antiguo son cosas bien hechas, cosas que tienen realmente un uso de por vida, ahora sí, muy diferente a lo que se hace hoy, que son cosas digamos express o cosas desechables. Hay muchos ciudadanos que desconocen que en la capital existe un grupo de apasionados de la restauración de bicicletas y buscan exhibir sus talentos, además de alentar al uso de un vehículo ecológico, durable y económico. Podemos invitar, si tienen alguna bicicleta clásica o antigua, también a que vayan y nos acompañen. Si no tienen, de todos modos pueden ir a observar esta exposición. Con imágenes de José Luis Hernández en Canal 12 Noticias Informa, Salvador Mercadultado.